Mi cabeza y te quiero a mi vida En el alma de tu heredero que se me abandonó Y mi cabeza y se me enamoró Es algo más que besarlo En el alma de tu heredero que el amor estando Y el alma de tu heredero que te soñaba y y y y y y y no 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 En el mío que sí lo hizo, en el mío que no fue, le daba su vez la parra de estrellas, en el día de por los de la fe, no era una piedra, no era una lluvia, 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 y 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